En este hermosísimo lunes, comienzo de semana y comienzo de mes. Y bueno, lo prometido es deuda a Macarena, amigos de Fiesta 87.7, información deportiva. Con seis anillos de Super Bowl, va por su séptimo. A ver qué onda, a ver qué pasa, a ver de cuál cuero salen más correas, decía mi abuela. Y en otro deporte, la Liga Mexicana del Fútbol, ya en la jornada número cuatro, termina el día de mañana.